El arte del actor consiste en la búsqueda de significados disímiles y contradictorios, una búsqueda humana pero también estética. El arte no puede evadir esa condición. Hoy en Antena Este estaremos conversando con un miembro del cuadro dramático de la emisora radial santiaguera CMKC. Su nombre es Miguel Eduardo Hernández Bicet, a quien le estoy dando la bienvenida. Muchísimas gracias Eduardo por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Miguel Eduardo, algunos maestros nos dicen que la preparación individual del actor es primordial, que el actor necesita utilizar el tiempo necesario para ello. Y que mantener el instrumento físico y psíquico en consonancia es también mantener el estado creativo. ¿Cómo funciona en tu caso el trabajo del actor consigo mismo? A ver, en el caso de los actores de la radio a veces un poco se descuida ese trabajo físico y se va más al trabajo con la voz, al cuidado de la voz, de la adicción. Pero sí, sí hay quien mantiene el trabajo físico, quien también se ejercita para mantener una forma porque no a veces no solo se hace radio, también se puede hacer televisión, cine. A los actores de teatro el director suele exigir una implicación creativa dentro de la obra con el rol que desempeña. ¿Qué libertades posee el actor de radio y para la construcción de los personajes? ¿Qué tan creativo puede llegar a ser ese actor radial? Se rige mucho por el guión, por lo que está en el guión, por las órdenes de sonido, por las órdenes que tiene de cada personaje. Pero ya libertades quizás de cambiar letra, sí puedes hacer interjecciones, es decir, la movilidad no es mucha tampoco porque en el teatro, en el cine y en la televisión está el set, te puedes mover. En el caso de las radios no, hay directores que te dan más libertad que otros. Hay unos que es lo que dice el guión y como lo dice, hay otros que no, que te dan un poquito de libertad de tu cambiar letra, de tu crear un poco más. ¿Cuánto puede aportar el trabajo creativo y esa libertad que quizás pudieran tener los actores radiales para el trabajo del director? Mucho. Cuando tú eres creativo, tú le vas dando matices, le vas dando colores a tu personaje, que quizás el director no esté de acuerdo, pero tú sientes que el personaje lo lleva. Entonces el actor sí puede, sí puede aportarle mucho a la obra y que la obra crezca. Es tal vez la voz el instrumento más importante para la creación de un rol, para un artista en el medio radial. ¿Cómo es la preparación de la voz para la construcción de esos personajes? A ver, los actores, igual que pasa en el teatro o en la televisión o en el cine, nos fijamos en todo lo que está a nuestro alrededor. Es decir, cada persona en la calle es un personaje. Cada persona habla de una forma diferente. El actor de radio intenta lograr esos tonos, esos matices que esas personas que a veces vemos y son personajes cotidianos. Nosotros tratamos de que si tenemos un personaje que se parezca, intentar que hable como esa persona. De ahí el cuidado que tenemos con la voz, porque es el instrumento más importante de trabajo. ¿Cómo se filtra a través del habla todas las energías y voluntades del cuerpo para crear una imagen sonora? Hay que tener mucho corazón. Hay que tener mucho corazón y darlo en cada una de las actuaciones, en cada uno de los personajes, porque es lo que sale. Eduardo, vivimos en tiempos donde la tecnología abarca un gran espacio en la vida en sociedad. ¿Cómo es, según tu experiencia, la relación de las nuevas tecnologías y las radios? A ver, las nuevas tecnologías están ahí. Le toca a la radio cubana, porque no voy a hablar solamente de las antigueras, sino también de la cubana, de acercarse más, de ver qué pasa a nivel internacional, de ver cómo a nivel internacional quizás se utilicen esas tecnologías para las radios. Falta muchísimo para que, es decir, las radios se una a la tecnología, quizás por desconocimiento. ¿Cómo se pudiera fomentar la inclusión de nuevos creadores jóvenes y con ello nuevas miradas, nuevas formas de comunicación, nuevas formas artísticas? El cuadro dramático de CMC casi, en su totalidad, es de actores jóvenes. Muchachos que quizás luego puedan estudiar en la ENA o puedan en algún momento acercarse a un curso de locución o a un curso de actuación, hace falta que las personas que ya están consolidadas le den paso también a la juventud. Enseñarles aquella vieja escuela para que ellos puedan aportar con su savia nueva a lo nuevo que se hace. Muchísimas gracias, Miguel Eduardo, por haber aceptado nuestra invitación. Muy saludable, de hecho, toda esta conversación muy nutritiva. Gracias, de verdad. Recuerde que esto es Antena Este, un espacio de la Asociación Hermanos Aguis en Santiago de Cuba. Y como siempre le digo, no pierda la señal. Antena Este, un espacio de la Asociación Hermanos Aguis en Santiago de Cuba. Y como siempre le digo, no pierda la señal. Y como siempre le digo, no pierda la señal. Y como siempre le digo, no pierda la señal. Gracias.